Oigan, de Fernando Robser mejor nos vamos con Billy Robser, ¿no? Su hermano, porque por otro lado, Claudia Álvarez y él hablaron sobre el embarazo de la actriz, que andan bien contentotes con esa dulce espera. Claudia Álvarez acompañó a su pareja, Billy Robser, a una premier para mostrarle su apoyo en un nuevo proyecto que comparte con Salma Hayek, en donde nos confesó de primera mano cómo va su embarazo. No, me han dado desantojos de carne, pescado y pollo, pero... No, antojos no, más bien me sentí medio mal al principio, pero ahorita estoy como nueva y pues por eso puedo venir aquí, ¿sabes? Estoy acá con toda la energía del mundo, aplaudiéndole a mi amor. Y fue el productor quien nos ventiló cómo van estos días con su pareja a la espera de su nuevo bebé. Yo estoy al pie del cañón para lo que necesite Clau, apapachándola y pues nada más siendo testigo del milagro. Mientras tanto, pues tengo que seguir persiguiendo la chuleta para poder darle una vida digna a esa chamaquita. Se ven muy contentos, están muy felices, muy enamorados. No fue sencillo el embarazo, por lo que entendemos, no sé que los he acompañado yo al ginecólogo, pero, o sea, lo que dejaron entre ellos es que les costó trabajo. Dios quiera que la bebita, como decimos en largos, nazca con, venga con torta bajo el brazo. Así es, y él ya amenazó. Y esa gran felicidad. Y él ya amenazó que va a ser un papá muy celoso, que él quiere que traten a su hija como él trata a Claudia, o sea, como toda una reina. Y muy merecido, ¿no? Digo, muy respetuoso. Más bien, exactamente. Pero es que cada vez está peor, luego te crecen las chamaquitas y... ¡Ay! ¡Ay, mirá! ¡Pero qué! ¡Ay, besos! No me recuerdas a Valeria. ¡Ay, vale! Le mandamos un beso a la Valeria. Se porta re bien la Valeria. Claro que sí, por supuesto. ¡Ay! Le mando un beso. El primer actor, don Ernesto Gómez Cruz, que trabaja en la Asociación Nacional de Actores y no dudó en levantar la voz en pro del secretario general de Jesús Ochoa. Don Ernesto Gómez Cruz, quien es el secretario de jubilación de la Asociación Nacional de Actores, salió en defensa del secretario general de la ANDA, el actor Jesús Ochoa, tras todas las acusaciones a su desempeño en dicho cargo y señalamientos como una persona violenta. Pues yo no sé qué problemas tenga Jesús Ochoa, para mí es un gran amigo y un gran compañero. Yo de repente me entero de que Jesús Ochoa y me causa extrañeza porque conozco a Jesús Ochoa, conozco su seriedad, conozco su responsabilidad. Yo no sé quiénes están en contra de eso, pero Jesús Ochoa es un señor que sabe de actuación, que no anda metido en chismes. Pero entonces, ¿por qué se han sumado varios colegas en su contra? El señor Gómez Cruz opinó al respecto. A lo mejor no somos moneditas de oro que le caigamos bien a todos, pero yo no tengo enemigos en ese aspecto. Yo a todos mis compañeros los veo por igual, los reconozco, los admiro, y bueno, mentalmente les deseo que les vaya bien. Incluso reveló de primera mano que él también se ha sentido agredido. Yo estoy ahí en el centro, estoy en el medio, y yo siento quienes vienen en buena onda y quienes son los que llegan forzados y quienes son los que en verdad reconocen el trabajo de uno. Mi trabajo ha sido serio, ha sido responsable, gracias a los productores y directores que confiaron en mí y a los compañeros que me acompañaron en esas experiencias. Gracias a ellos, pues tiene el camino Ernesto Gómez Cruz, es muy alto. Bueno, Ernesto hace bien, ¿para qué se va a pelear? Y aparte ni se va a resolver nada. No, aparte, bueno, él recibe un sueldo, recibe un sueldo por parte de la ANDA. De la ANDA, exactamente. Sí, de la ANDA, es muy poco. Estamos hablando de aproximadamente 8 mil pesos probablemente, pero que le ayudan porque es ahora lo único que tiene. Claro, sí, ojalá y le caiga algo más en lo que sabe hacer perfecto, que es en la actuación, porque es un gran, gran acto. Lo estábamos comentando. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión. ¡Gracias!